Música Bienvenidos a los resultados del chance del miércoles 28 de julio del 2021 El Dorado Mañana Tarde Paisita Día Noche Chontico Día Noche Pijao de Oro Sinuano Día Cafeterito Tarde Noche La Fantástica Día Día Noche El Samán El Samán Noche Noche Día Día Noche 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 A continuación Otros resultados Día Noche 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 Gracias por ver el video.